Hola beauties, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy os voy a presentar mis productos de Dermacol, así que si tenéis curiosidad, quedaros y ver este vídeo. Bienvenidos a todos. Si sois nuevos a este canal, os invito a que os suscribáis ahí abajo al botoncito rojo, que le deis a la campanita para que estéis avisados cuando voy subiendo nuevos vídeos. Este vídeo es un vídeo sobre mis productos de Dermacol. Sé que habéis visto un montón de vídeos sobre la base de maquillaje de Dermacol, que es súper famosa, que todo el mundo lo quiere, que es puro pigmento y que cubre un montón, pero en este vídeo os voy a presentar más cositas de Dermacol que a mí me han funcionado genial y os lo quiero enseñar porque están a unos precios súper accesibles y que lo podéis tener por cualquier página web. Os voy a dejar de todas formas los links, como siempre, ahí abajo en la caja de información para que podéis echarles un vistazo y ver en qué páginas lo podéis encontrar. Y en este vídeo os voy a presentar unos cuantos que yo utilizo casi a diario y que me funcionan genial. Así que empezamos con el primer producto que en este caso es para la limpieza facial. Como sabéis, yo tengo una piel grasa con tendencia a acné y en este caso es este producto de limpieza facial. No solo es de limpieza facial, pero también quita los restos de maquillaje. Está a base de aceite de árbol de té, un ingrediente esencial si tenéis pieles acnéicas, problemáticas, con rojeces, etcétera. Vale, las que estáis padeciendo de piel grasa con problemas de granitos, lo sabéis muy bien, que tenéis que tener muchísimo cuidado con los productos de limpieza facial que utilizáis para que vuestra cara no reaccione de una forma tan mal para tener más granitos, más acné, más rojeces. Así que los productos tienen que ser suaves, con ingredientes que no os afecta la piel. Así que en este caso Dermacol ha sacado este gel de limpieza que en especial es para pieles con problemas. Yo lo utilizo solo por las noches porque después de desmaquillarme, pues me lavo la cara y me quita todo lo resto de maquillaje que me queda. Siento la cara limpia, fina, suave y la verdad es que no me queda ningún resto de productos de maquillaje. Así que funciona genial. De hecho, lo podéis ver que he utilizado un montón de este gel ya. Lo llevo utilizando de hace más de dos meses, así que es un tarro de 200 mililitros que os va a cundir para bastante tiempo. El segundo producto de Dermacol que os voy a presentar es un desmaquillante waterproof, o sea, un desmaquillante para productos resistentes al agua. Es un botecito de 120 mililitros. Realmente no es ni mucho ni poco. Bueno, está bien, tiene el precio de casi 5 euros, así que para el precio que lleva la cantidad es genial. Como veis, tiene una base aceitosa. Así que en mi caso, como tengo la piel grasa, como os he dicho, solo lo utilizo para desmaquillarme los ojos y los labios donde realmente yo utilizo productos resistentes al agua o de esas mates que son súper, súper resistentes y solo lo puedo quitar con esto. He utilizado bastantes productos waterproof, pero este es uno de los productos que me va genial. Lo utilizo muy, muy bien y con muy, muy buenos resultados. Me quita absolutamente todo y para el precio que tiene, considero que es una muy buena opción de todo lo que hay ahora mismo en el mercado, ¿vale? Calidad, precio y todo. Lo único que no me gusta es que tiene el agujero demasiado grande a sacar producto. Por tanto, siento que pierdo bastante producto cuando pongo en los discos de algodón. Una solución que he ido mirando a ver si lo puedo hacer es ponerlo en un botecito con un pulverizador y así pulverizo solo lo que necesito en el disco de algodón y me va a durar muchísimo más tiempo porque en realidad necesitáis muy poca cantidad para quitar vuestro maquillaje. El tercer producto de Dermacol es un corrector. Es este corrector tipo stick. Es cremoso, es untuoso, así que tener cuidado que si sois una persona con pieles muy secas pero a la vez muy, muy arrugadas, a lo mejor no os va a gustar este tipo de producto así tipo stick porque es bastante untuoso y se va a marcar más las arruguitas. Pero si tenéis la piel seca y no la tenéis arrugada o vale, tenéis unas líneas finas, os va a encantar. Es hidratante, se desliza súper bien, cubre muy bien las imperfecciones. Yo de hecho tengo el color, tengo el color 1, que es el más clarito. Creo que tienen tres colores, no lo sé, es de ir mirando en la página web. Para mí, que tengo una piel muy clara y de hecho en casi todas las bases de maquillaje voy cogiendo el color más claro, siento que es casi el mismo color de mi tono de piel. Por tanto, no voy a ver una luminosidad en esa zona, pero sí lo utilizo para cubrir las imperfecciones. Lo utilizo como precorector antes de ponerme la base de maquillaje y me va genial. El acabado que deja es mate, totalmente mate, pero no es seco. Y la verdad es que si tenéis esta manía como la tengo yo, que os gusta, que no se vea esa zona así brillosa ni jugosa, sino más un acabado mate, este stick corrector os va a encantar. El penúltimo producto que os quiero enseñar de Dermacol son los polvos sueltos, pero son unos polvos sueltos fijadores. Vale, me vais a preguntar ¿y cuál es la diferencia de los polvos sueltos normales y fijadores? Los polvos sueltos normales, matificantes, realmente como el nombre indica, matifica vuestro maquillaje. Deja un acabado mate y muchísimos de estos polvos controlan vuestros brillos, sea en la zona de la nariz, frente, barbilla o pues de toda la cara, si sois unas personas con pieles muy grasas. Los fijadores realmente no controlan los brillos, sí que da un acabado mate, matifica la zona, pero estos polvos en concreto por lo menos no controlan los brillos. Lo único que hace es fija los correctores o los precorectores que vais a poner. Vale, ¿dónde lo utilizo yo? Estos polvos al corregir las ojeras o mis imperfecciones de la cara o directamente si pongo el corrector para dar luminosidad a esta zona, me aplico luego estos polvos. ¿Qué es lo que hace? Me fija el producto donde yo me lo he puesto para que no se mueva del sitio, ¿vale? El polvo realmente, ¿vale? Viene como todos los polvos sueltos, viene con una borla. Tienen dos colores, yo tengo el light y luego tiene uno neutral que para pieles blancas es bastante oscurito. Y luego tiene los polvos translúcidos que si tenéis duda en qué color coger, cogeros el translúcido. Las partículas de estos polvos son súper finas, suaves, sedosos y la verdad es que lo vais a notar en vuestra piel como se da. Es impresionante la sensación que deja, el acabado y la calidad del producto. Súper recomendable si vais buscando polvos fijadores. Y luego como últimos productos, los más deseados y esperados de Dermacol son las bases de maquillaje, los puros pigmentos que digo yo, que te van a dejar una cara... ¡Buah! Que no se te va a ver absolutamente nada, nada debajo de estos maquillajes. Tengo dos porque a la hora de comprarme el primero, que de hecho el primero es el número 208, yo pensando que como siempre tengo lo más claro de todas las bases de maquillaje, pues he cogido lo más claro de este base de maquillaje y resulta que me he equivocado porque es súper blanco. Pero eso sí, lo puedo utilizar como corrector, ¿vale? En esta zona para dar un poco de luminosidad y combinarlo. Entonces al final me he comprado otro, que el otro es el número 210. Así que si tenéis el número catriz entre el primero y el segundo, que ahora no me acuerdo el número, pero tened en cuenta que a lo mejor podéis ser el número 210 en lo que es el Dermacol. Me va genial este número en concreto, tal cual. No lo tengo ni a oscurecer ni que aclarar, va perfecto. Vale, yo he hecho un vídeo probando, creo que el 208, para que veáis lo claro que es. Entonces, probando el 208 en unas marcas de rotulador. Así que lo primero que hice es que me he trazado dos líneas con el rotulador negro, para que veáis cuánta capacidad de cubrimiento tienen estas bases de maquillaje. Y he intentado cubrir la primera línea con la brochita. Y a la primera vez cuando yo le he aplicado, ha cubierto la línea de rotulador perfectamente, totalmente. Luego, cuando empecé a difuminar el producto en sí, pues la línea empezó a verse. Evidentemente que tú difuminas tu maquillaje, por tanto, tienes que tener este aspecto en cuenta. Porque no es que coges la base de maquillaje y la pones tal cual. La tienes que trabajar para que el acabado sea liso y bonito. Entonces, cuando he cogido otra vez el producto y me lo he puesto encima de la línea del rotulador, como podéis ver, pues cubre perfectamente. Empezando a trabajar el maquillaje, como veis, el acabado no es perfecto, pero sí que la línea ya ha desaparecido totalmente y no se puede ver. Entonces, lo segundo que he intentado hacer es probarlo con la esponja, que yo la tengo de la marca Real Techniques, que la he humedecido antes. Entonces, he cogido también como la brochita, pues una poca cantidad para ir probando a ver si cubre la línea. Con esa poca cantidad, pues no me ha cubierto del todo. Entonces, he tenido que coger un pelín más de producto. ¿Qué cubrió perfectamente luego? Intenté a difuminarlo y sí, no sé si os acordáis anteriormente cómo se veía la línea después de difuminar con la brocha, pero en este caso la línea ya no se ha visto tanto. Se ha visto menos. Y al coger la segunda vez con la esponja, la línea ya casi que no se ve para nada. Y empezando a difuminar, porque evidentemente vais a difuminar con la esponja, siento que se difumina súper bien. El acabado es súper suave, súper liso, muy trabajado y la línea no se ve absolutamente para nada. Tener en cuenta que estas son líneas de rotulador y que realmente nuestras imperfecciones no son tan, tan marcadas, ¿vale? Yo me he exagerado para que veáis la potencia de cubrimiento de estas bases de maquillaje. Estas bases de maquillaje realmente son pigmento puro, así que tener en cuenta que vais a notar vuestra cara como que lleváis una piel acartonada, para decirlo así. No, es una sensación bastante rara porque es muy pesado el maquillaje. Así que si no sois personas de maquillaros mucho y no estáis acostumbrados a este tipo de maquillaje, a lo mejor lo vais a odiar totalmente porque es bastante pesado. Pero si buscáis un maquillaje accesible de precio, que os cubre absolutamente todas las imperfecciones y que vais a tener un full full coverage tipo americano, es una base de maquillaje que os la recomiendo totalmente. Tener en cuenta que este tipo de maquillaje o este maquillaje en concreto no controla los brillos. Os cubre absolutamente todo, pero no os va a controlar los brillos. Si queréis como una cosa puntual para alguna boda, para algún evento y queréis que vuestra cara sea súper, súper cubierta y súper, súper limpia, pues sí, es una base de maquillaje que puede funcionar para este tipo de cosas. Si es un maquillaje que buscáis para llevarlo todos los días, no es lo más recomendable porque es bastante pesado. Cuando empezáis a aplicar este base de maquillaje en vuestra cara, coger muy, muy poca cantidad porque poco cunde muchísimo, no necesitáis muchísimo. Por tanto, aunque lo veáis así pequeñito, realmente el producto os va a durar muchísimo más tiempo que otras, que a lo mejor la tenéis en tarros más grandes. Espero que os ha gustado este vídeo, espero que os ha gustado mis cositas. Comentadme ahí abajo si tenéis más cosas de Dermacol y cómo os funciona a vosotras y a vosotros. Os espero en un próximo domingo con un nuevo vídeo. Hasta entonces os mando muchos, muchos besos. Gracias.